este es el encano corregimiento de pasto nariño el departamento en frontera con ecuador este es un lugar hermosísimo que tiene unos elementos turísticos que yo sé que van a gustar en el mundo entero el principal la laguna de la cocha que es patrimonio de la humanidad según el acuerdo o la humedad de ransal es una reserva de agua para el mundo entero y especialmente para colombia después están los recorridos por las huertas y como la gente cultiva su comida los alimentos que lleva a la mesa de los restaurantes la hospedaje las cabañas hermosísimas y artesanales que la gente puede alquilar y pasarse los días que quiera con su familia y disfrutar muchísimo y sin lugar a dudas pues la gastronomía que nos une a todos cristal naturalia ese es un restaurante emblemático de este lugar que todos tienen que visitar una experiencia maravillosa para mí venir al encano a este corregimiento hermoso que pertenece a pasto la capital de nariño y para hablarnos digamos desde la voz institucional de lo que es el encano este corregimiento de pasto capital de nariño este lugar turístico quien mejor que el corregidor encargado el señor giovanni guchelli que nos va a contar un poco digamos de los atractivos pero desde la voz institucional don giovanni bienvenido yo estoy encantada de estar en el encano realmente para mí es una experiencia muy linda pero quiero que sea usted que nos cuente un poco de qué puede encontrar la gente que viene al encano disfrutar unas vacaciones pues te cuento que en el encano tenemos mucho que mostrar mucho en el sector turístico afortunadamente pues contamos con el agua como es como siempre la laguna de la coche la laguna de la coche 17 veredas en todo el corregimiento mucho en todo el corregimiento sí sí con una población aproximadamente de unos 12 mil habitantes 12 mil habitantes en el corregimiento del encano y todos se dedican a la agricultura y al turismo en su mayoría ortica el encano se ha explotado mucho el turismo el así es agricultura y lo mismo la pisciculturía la piscicultura con la trucha no que es el alimento principal de este corregimiento ese es el pues el plato típico que nos caracteriza y que sale de la laguna verdad salen de los diferentes criaderos de trucha como les conté la gastronomía es parte importante de los atractivos turísticos del encano por eso vinimos a este restaurante que se llama natural ya es como un templo a la buena gastronomía y a la fusión de la de la cocina nariñesa y de la cocina del encano vamos a hacer la ruta del huerto también a conversar con su chef y está además un gestor cultural muy importante acá en el encano él es jose aníbal criollo que yo sé que nos va a gustar conversar con él acompáñenme a ver qué encontramos acá en natural ya acá arrancamos la ruta del huerto acá en natural el restaurante emblemático del encano y don jose con quien le dije jose aníbal criollo que es su chef pero además el gestor de todo este proyecto nos va a empezar a contar de qué se trata esta ruta del huerto comencemos con los residuos don jose que se trata esto gracias por permitirnos mostrar como una partecita de lo que es la riqueza de la chagra el cariño por conservar y cuidar el medio ambiente enfocado más que todo alimentarse bien alimentarse con lo que nos da la tierra las empresas restauranteras y gastronómicas y hoteleras son las que mayor cantidad de residuos producen mira aquí hay plásticos aquí hay latas aquí hay tarros hay residuos orgánicos eso que es por esta yo le doy una esta es la cáscara de la de lava de lava ok las habas se comen en el mundo entero y entonces está normalmente la tiran al a los a la basura o la tiran al la tiran al la entregan en los carros de partidores de recogen que recogen la basura pero yo le doy un que hace natural cambio yo aplico el doha para todo lo que hago acá todo lo que se mira aquí en desorden plástico tarros canastas que nos llegan todo lo utilizamos lo reutilizamos los reciclamos con el fin de darle doble vida y generar un entorno que no sea de contaminación sino un entorno amigable estos son los cuy vivos hay jose muchas gracias por mostrarme esto porque mire de mascotas claro y también para comer chalo al buche es la carne más sana que hay en los andes esta fue traído por los incas introducido esta zona del del valle de atriz o el valle de atures sí es una variedad de culto ya está desaparecida yo rescato mucho las variedades nativas es una variedad que traje de ipiales esta es la nativa y esta es la variedad mejorada corren mucho esos animalitos parecen sí sí como conejitos miren miren nerviosos pero no te muerden exacto son nerviosos ese es el macho ya entonces normalmente aquí la ventaja del 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 cuy es que es el animal que más consume hierbas pasto borrajes y desperdicios de la chagra entonces usted todo eso es hoy cama que chévere con razón son tan alimentados acá y que tiene buen sabor además porque están sazonados este es un mini vivero por ejemplo miren qué lindo todo este verde que consejo que cosecha aquí el proceso que hacemos de primero después de que los abonos orgánicos se han compostado se tiran aquí se llena el sedimento de la sequía se deja secar y se siembra aquí perejil 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 esto que es buena perejil pero más grande si es gigante tiene nada de químicos de químicos es el churro usted me dice es como si fuera un vinagre natural salis que tiene es una nuestras mayoras nuestra mamita nos daban el zumo de esto exprimido con batido con clara de huevo para la fiebre cuando éramos niños yo lo coloco en las ensaladas o puede hacer uno vinagre o puede uno colocarlo como en las picadas con la trucha con las uvillas entonces son los sabores no porque la comida yo la hago mezclando son mezclando equilibrado en sabor esta es la mora silvestre dice don jose que es el experto que sirve para mis problemas de garganta yo siempre estoy afectada para eso simplemente lo coge una la mora que está negreando madurando le da una cocción lenta con un poquito de panela o miel un clavito de olor canela una aromática y le queda un jarabe y eso es para mi garganta un éxito voy a seguir hablando 10 horas al día bueno ya llegamos de la huerta de la ruta de la huerta y ahora vamos a cocinar lo que trajimos de la huerta un rico plato que jose me va a decir que es de qué se trata jose bueno estamos incluyendo el plato tradicional de la cocha que es la trucha ahumada la trucha ahumada correcto símbolo no con hierbas aromáticas está adicionado de sal y ahora vamos a colgar al humo para que sea un para que se que para que deshidrate correcto la trucha es el símbolo digamos de la gastronomía en el encano verdad que sí claro totalmente sí ahí está mire igual que el pollo que lo tiene ahumado así mismo va a colgar la trucha cuánto tiempo tiene que durar esa trucha para que se ahume hoy para mañana un día 24 horas perfecto previamente sazonada sí 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 ya está condimentada con sal pimienta hierba perfecto nosotros para que nos alcance sí porque vamos a hacer qué cosa una ensalada de la huerta de la chagra de la chagra con encurtidos andinos que son arracacha yacono jíquima hoyocos chubas ovillas si va humelado con panela con canela y ají ya que hay una trucha ahumada como podemos ver yo lo voy a poner la mano después de 24 horas en el humo ahí está ahumada estas dos miren qué bonita sí perfecto sé qué hacemos con eso es parte de lo que me vas a preparar ahora jose verdad listo sí como está recién ahumada o aquí la ponemos acá no porque los para ser monta este para el ok para el montaje entonces ahí está fileteando la trucha se saca suavemente el corte en el dorso de la trucha y se se retira únicamente se retira la piel porque lo que lo que queda ahumado es la carne bueno entonces aquí está la arracacha encurtida ya está encurtida con clavo de olor y una aromática maíz tostado hoyocos chubas sí y las moras tenemos tenemos otro tubérculo andino que es la mamá jua es como un jengibre ese va crudo en la ensalada el jengibre criollo andino sí el viejito eso sí ya está ya está se sacan unas laminitas para darle sabor no así es como un picante como sí como el sabor del jengibre correcto muy bien y esto vamos a montar en la tortilla en callana hoy el pan que claro la tortilla exactamente tortilla de calle de callana correcto mire qué bonito del campo que tiene harina de trigo harina de quinoa y harina de maíz tostado harina de haba harina de arveja tiene salvado de trigo normalmente es decir la mindala se hace así se comparte se comparte con la mano y se da a probar apenas llegan los invitados delicioso eso me encantó la ensalada tiene ahí está diente de león este es diente de león es como una lechuga una lechuga andina es excelente se lo utiliza muchísimo medicinal las mayores citas lo utilizan el zumo de limón el zumo de el zumo de diente león con gotas de limón para limpiar el hígado a mire qué bien entonces estamos uniendo la medicina de las abuelas con la cocina con la alimentación claro es que se alimenta así no va a tener problema de nada lo vuelve a comer el conejito el cuis exacto la parte de abajo como se llama diente de león es como una lechuga andina horia si la lechuga de este totalmente muy bien este que es este es bien este es berros berros que nos sirven para para primero descontaminan aguas pero también se coge una raíz de éstas se la coloca en una matera con abono orgánico y en tres meses está la planta lista para consumar en natural ya por el encuentro de lo ancestral no y los colaboradores de salud natural y acá en el encano es el lugar para visitar cuando venga y disfrutar de una gran gastronomía y de la comida función ancestral de nariño salud por todos ustedes casa comida producto de la huerta mire la ensaladita con todos los vegetales que se cultivan esto es un encurtido delicioso picantico que también hacen acá con todos esos productos de la huerta y el plato fuerte pues emblemático de la cocha que es la trucha a la plancha en la pingacho a base de la papa que es otro elemento fundamental en la alimentación colombiana un pataconcito o tostón que también es importante y el arroz que es latinoamericano o del mundo más bien más comida de la huerta acá en naturalia y este fue nuestro recorrido por naturalia este lugar emblemático de la cultura del encano de la gastronomía y la cultura en general tienen que venir de naturalia en el encano camino a la laguna de la cocha y